¡Sian chicas! Bienvenido a un nuevo video, yo soy Kasey Vargas y te doy la bienvenida. En el día de hoy les traigo un tierno haul de Cupsi Cupsi. Ya cuando ustedes sepan que yo mencioné Cupsi Cups, ustedes saben ya, analicen ustedes y mentalicen ustedes todo. De que yo no voy a modelar, mi amor, aquí el modelo es otro, mi amor, vean que en esta casa somos fabulosos, mi amor, lo damos todo por el todo. Y les voy a mostrar unas cositas, cinco cositas que pedí para Jabilito en la tienda que es de Shein, que se llama Cupsi Cupsi Cupsi, que es solamente para niños y todas. Pero todas sus ropas es hecha en algodón. Así que, sin más, empecemos con este. Lo primero que les quiero mostrar es esta pal de sandalias. Chicas, yo no les puedo explicar lo mucho que yo busqué estas sandalias porque ya en mi país, antes era muy, muy famosa. Ya en mi país no la fabrican. Y miren dónde la encontré. Y amo de que el cierre sea así porque saben que los niños van creciendo, entonces luego el piecito va engordando y no le queda. Y aquí, gracias a esto, se puede ajustar. Y miren qué lindo. A Javi todavía le queda un poquito grande, pero no me importa. Yo se lo pongo. Miren qué cosa más hermosa. Y se ve tan tierno. Parece un niño de campo, de granja. Yo lo amo, yo, yo amo cómo le quedan esas sandalias. A Javi tiene un año y ocho meses. Y a él yo se lo pido en size 23. Déjame verlo si lo encuentro por aquí. Es size 23 y le quedan un poquito grandes, pero es mejor que le quede un poquito grande a que le quede, a que no le quede, a que le quede súper pequeño. Me encantó. Yo se lo súper recomiendo. Y claro, mi amor, el modelo modelando sus sandalias. Veamos, veamos. Y lo próximo que le voy a mostrar es esta apargatica. Miren qué cosa más bella. Miren, aquí está sucio porque ya él estrenó su palgata. Le encanta. Es la cosa más linda. Javi se siente súper cómodo. Javi cuando no le sirve o se siente incómodo con una prenda, él se la quita, él se la jala, él se la arranca. Y mi amor, miren qué cosa más bella. Esto también es en size 23. También le queda un poquito grande, pero no importa. Yo se lo pongo. Miren qué cosa más linda. Él tiene una, no de, no de Cupsi Cups, pero él tiene una, pero es como de jeans. Y no le pega con todo porque es colores, son colores muy oscuros. Y se lo pedí así en colorcitos claros, gris ratón, un beige. Y porque así lo puedo combinar con muchas cosas y no solamente con ropa oscura. Miren qué cosa más linda. Me encanta que tenga esto aquí. Y así nos puede ayudar a nosotros los padres a ponerle el zapato con más facilidad. Me encanta la calidad. Es uno de diez. Es, no es, ay, no es un zapato grueso y es un zapato que es ondular, ondulado, así que se dice. Es circular. Esa es la palabra. Es un zapato que es circular en la parte de adelante. O sea, eso va a permitir que los deditos de tu bebé sean libres, no estén así, miren, ajustados. Porque le va a causar dolor o le va a causar el famoso talón. ¿Cómo que le dicen? Ay. Bueno, cuando se le sale el talón, como esto, así al pie, no va a permitir nada de eso. Los deditos de tu bebé van a estar libres. Se van a mover con facilidad y no le van a apretar en las partes de adelante. Pero me encantó. Yo le doy un día de diez. Me encanta haberselo puesto. Aunque sí, como le queda un poquito grande. Sí. Él, este, al contrario de este, este tiene algo que lo ajusta. ¿Ven? Pero, al contrario de este, este no tiene nada que lo ajuste. Y a veces, cuando, si él corre, pues se le sale el piecito un poquito. No es que se le sale entero, pero sí se le levanta el, la parte de atrás de su pie. Pero me encanta. Yo le doy un diez de diez. Y claro, mi amor, el modelo dando todo. El otro calzado que les voy a mostrar, este no se lo he puesto. Mírenlo aquí, porque este sí le queda, aunque este es el mismo size que los demás, este le queda más grande porque hace más anchito. Y Javi tiene el pie súper fino y plano. Ustedes saben, miren. Miren que no le miento que todavía, todavía no. No se ha usado para nada. Mame. Pero miren qué cosa más linda. Son unas crocs, unas sandalias, una palgata, unos calizos, como ustedes quieran llamar. Este es en size 23, que es en Estados Unidos, es 6.5. Miren qué cosa más linda. Tiene aquí el logo de la marca CupsiCup. Y me encanta. Miren ese caballito de mar. Miren los detalles de la suela. Es en 3D. Tú lo puedes tocar. Mira, tiene relieve. No es de que está así de que una pintura. No. Es como que está pegado. Tiene relieve. Me encanta. Yo le doy un 10 de 10. Me gusta que esto no es el típico hoyito, sino como que parecen gotitas de agua. Y me encanta porque va con la temática porque tiene corales, algas, pececitos y caballito de mar. O sea que esto me encantó. Todavía yo no se lo he puesto en sí porque él ya tiene una y la está utilizando. Entonces, esta cuando se la medí, sí se le salía porque su piecito es muy fino. Es muy fino. Él puede hacer un poquito pata grande. Pero sus piecitos son finos. Entonces, se le salen, se les resbala. Pero me encanta. Miren qué chulo para cuando vayan a la playa o cuando vayan al parque o a la alberca. Miren qué cosa más hermosa. Lo súper recomiendo. Tiene antes de antideslizantes. Así que se dice, miren. Tiene esto para que nuestro bebé no pase ningún tipo de accidentes. Y me encanta. Lo próximo que les voy a mostrar es este vasito que está aquí. Ahora mismo no lo tengo conmigo porque desde que llegó, Javi lo amó y se lo llevó para su abuela y allá lo dejó. Entonces, no lo tengo aquí ahora mismo. Pero este vasito, wow. Este vasito yo tengo amor y odio con el vaso. Porque el vaso es muy lindo. A Javi le encanta. Le ha enseñado a Javi a beber agua solito. Es totalmente de silicón. Me encanta. Es un silicón con un plástico así súper, súper suave. Pero, pero no tiene, la tapa no tiene seguridad. Ojo aquí, mamis. Mamis, ojos aquí. Él no tiene seguridad. No tiene algo para enroscar en la tapa. Nada. O sea que así mismo como tú pones la tapa, así mismo de fácil se quita. Solamente es poner la tapa y la tapa como que se ajusta un poco. Pero el niño, sin, sin, con, con el más mínimo esfuerzo la levanta y puede hacer un desastre total. Así que si ustedes van a comprar este vasito, téngalo en cuenta de que su niño sea grande y no esté haciendo esos, esos, esos regueros, esos caos a la hora de él beberse el agua. Sin embargo, el mío todavía hace esos caos. Entonces como yo no todo el tiempo estoy en ánimo de limpiar esos caos, caos. Yo lo que hago es que cuando él quiere usar su vasito, yo pues estoy ahí con él vigilando de que no quite la tapa y se derrame el jugo o el agua o lo que sea que esté bebiendo en el vasito. Pero me encanta, me encanta. Yo lo amo, lo único malo es eso, que la tapa no se enrosca. Así que, Cupsicup, por favor, por lo de que sea más segura la tapa y que enrosque. Lo próximo que le voy a mostrar, mis amores, es este. Conjuntito. Miren, para acá es una pijamita de dinosaurio. ¡Qué lindo! Miren, es una pijama de dinosaurio. Tiene que cosa más bella y como siempre el sello de Cupsicup que amo. Yo no sé por qué me gusta tanto ver ese logo y como que el formato, como que no se esforzaron demasiado, pero como que a la vez sí. Como que no sé, la letra brilla, tiene como un toquecito como que brilla. O sea, que no es que está de que, no, eso se ve como que fue una máquina que lo puso ahí. No fue que como que, de que ya no es parte del cartón, no. Y no sé, yo amo muchísimo este sello. Yo no sé por qué, no sé, como que lo simple me está enamorando mucho últimamente. Aquí tiene el sello de Cupsicup, el T-Size. Yo se lo compro de 12 a 18 meses. Y es totalmente de algodón. Miren qué cosa más chula. Miren el pantaloncito. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermosa! Miren qué cosa más linda. Tiene dinosaurios estampados. Miren qué cosa más hermosa. Miren qué cosa más hermosa. ¿Triste? ¿Feliz? ¡Sí! ¡Asombrado! ¡Feliz! ¡Enojado! ¡Aaah! ¡Me veo triste! ¡Asombro! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! Y nada. Esto fue todo lo que me envió Cupsicup este mes. Yo espero que le haya encantado. No te olvides que Cupsicup te deja un código de descuento que estaré poniéndolo por aquí. Y también en la caja de descripción. No te olvides pasar por allá y hacerle sus compritas así súper lindas y adorables a su bebé. A través de Chain. Y la tienda se llama Cupsicup. Está dentro de Chain. O sea, tú descargas la aplicación y busca en el buscador. Pones Cupsicup y te va a aparecer la tienda. Y ahí tú vas a ver muchas cosas para las niñas. Hay cosas súper adorables, súper lindas. Voy a pedir unas cuantas para regalárselas a mi sobrina y así mostrarles todas las cosas lindas que Cupsicup tiene para tus bebés. Nada, un beso enorme, que Dios me les bendiga y hasta la próxima.